pone en la línea y ya lo pones en la línea y como no está igual así y ya está qué no te sale no me la voy a hacer entonces ok aquí si trabajas así mismo ahí no se puede bajar esta hasta el último aquí lo dejas libre y tienes que estar seguro que no tengas nada entonces lo que vas a hacer si tú tienes medidas tú lo pones este aquí al centro ok ahí tiene una medida olvídate de lo demás aquí está la medida ya lo agarras aquí y lo pones bien ahí está la otra medida está aquí entonces el centro ya está es como no lo como éste está lejos ahora ya sabes y ahora empiezas a ponerlo tu dedo aquí mira la medida y aquí salió esto viste esto es la cámara ok ahora sí mismo lo vamos a hacer